¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Soy súper contento, aquí estamos en la pista del Toro Valenzuela, me encuentro con una súper leyenda del atletismo aquí en Quintana Roo y claro que en México, Daniel Luna, conocido como La Bomba. Bombita, gracias por tomar los micrófonos de Enfoque de Boques Cancún. A ti por invitarme, bien padre. No, y pues, esta entrevista básicamente es porque, a ver, cuéntales por qué esta entrevista, Bombita. Eh, pues, primero pues, para saludarte y a toda la gente que nos va a ver posteriormente y para promocionar la carrerita que hacemos cada año con año. ¡Uy, el molecito del Bomba! ¿Cuándo es? El 19 de mayo, para toda la gente invitada para el 19 de mayo. Salimos a las 7.30 de la mañana de allá a la carretera Rancho Viejo, al Deportivo Rancho Viejo, para el Parcela Lunitas. ¿Dónde nos inscribimos? Eh, pues, viene acá una persona a inscribirnos para, en la mañana y en el cero. Está yendo, va a empezar a ir normal. Ajá. Este, con la señora Magda. Magdita. Con ella, pueden inscribirse a su número, me llaman también a mí, hay comunicación. Ok, voy a poner aquí en el video, los números ahorita van a estar apareciendo para que cualquier duda que tengan, se comuniquen directamente con WhatsApp con ellos. De cualquier manera, voy a dejar también, pueden entrar a, al igual, a, tienes, tienes página de, 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 de Cimines, ¿verdad? Cimines, sí. Cimines en Facebook. Cimines. Cimines aquí vamos a dejarla en Facebook. Y cuéntanos, ¿qué categorías tenemos en la carrera? Eh, tenemos todas las categorías como cada año, desde la juvenil, eh, libre, summaster, máster, veteranos, veteranos plus, categoría gorditos. Y hasta los gorditos, o sea, siempre ha sido un éxito. Y terminando siempre, ¿qué es lo clásico? Pues, la taquiza. La taquiza, la cochinita y la chilita, vea, ahí, ya está, no puede, no puede faltar, ya sabes, ¿no? Sí, por el sol y todo. La verdad, es una carrera legendaria, es una carrera padrísima, esperemos estar ahí, vamos a convivir con, con Bombita. Y pues, gracias Bomba por, por seguir esta, esta, esta carrera. La verdad, es una tradición aquí y seguir, seguir contando con, con tu presencia. Sí, la verdad, es una de las, de las segundas más largas, más. De más aboleño. De más, sí, después de la del Maratón de Cancún. Es la que me sigue, de más años en hacerse. ¿Cuántas veces corriste el Maratón de Cancún, Bombita? La verdad, pues, pues, no, perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Bueno, déjenme decirle que él ganó el Maratón de Cancún, ¿verdad? Sí, gané otra, bueno, iba yo a ganar otra vez, pero, pues, yo no sabía cómo y entré agarrado de la mano con un cuate de un mirajitón de México. Ajá. Con Miguel Huitzil. Ajá. Y entramos juntos a la meta y le dieron el primer lugar a él. Pero yo no sabía qué, de qué agarrar y que íbamos a entrar juntos. Ajá. El 19 de mayo, 18 de mayo, perdón. El 19 de mayo. El 19 de mayo, el domingo 19 de mayo, quedamos. Y yo quiero que, de todas maneras, aparte de la carrera, a ver si nos dejas hacerte una entrevista ya a nivel de cancha, para que nos platiques de tus logros, de todo lo que hiciste y todo. Porque por ahí hay un grupo también de corredores que le están echando muchas ganas a esto de los corredores de antaño. Ah, ok. Sí, 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 de los pioneros, más o menos. De los pioneros de Cancún. De hecho, ya se está generando por ahí una carrerita que van a hacer de un 5K de las leyendas, que va a estar muy bueno. Sí. Estén pendientes. Tengo, tengo, tengo los, en mi mente tengo los nombres de los que empezamos realmente a la mera hora de hace como 37 años. Híjole, ya quiero ver esa entrevista con tantas leyendas. Y ya, ya tengo los nombres y todo de los que fueron saliendo, 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 hasta en la actualidad, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. Yo, cuando llegué a Cancún, pues, te andaban fuertes. Me acuerdo de ti, me acuerdo del Timbres, de La Picuda. Sí, eran muy duros. De Carrina. No, fura, fura. De Francisco Creoglio. Creoglio también, exactamente. El de Valladolid, bueno, el que realmente, este, con el que daba yo mucha pelea acá, el que era el que inició con nosotros, era Cecilio Expósitos, casi nada de lo, se acuerda de él, es un, es un cuadro de Ciudad del Carmen, que ahorita es taxista, es Cecilio Expósitos, era el que, era el que, el, el rival, pues. Excelente. Pues, vamos a quedar con esa entrevista, ya. La gente, ¿sale, Bobita? Sí, sí, cuando, cuando tengas tiempo. Sale, pues, gracias, Bobita. Nos vemos ahí en la calle. Se les quedan invitados todos el 19 de mayo. El 19 de mayo. Así que, ahí los esperamos. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo y nos vemos en la carrerita del bomba. ¡Vámonos!